La FIFA a través de una carta de fecha 9 de mayo del 2018 manda una solicitud de socialización de la norma que permita que un jugador pueda participar en una temporada en tres diferentes clubs o dos o tres clubs para que de esa manera se legitime su participación. Esa carta ha sido ratificada en fecha 28 de mayo del 2019, es decir, hace un mes y medio atrás aproximadamente, ya no con una solicitud, sino con una combinatoria. Voy a aclarar, en fecha 28 de mayo del 2019, la FIFA combina a la federación para que de forma ya obligatoria incorpore dentro de su reglamento la obligatoriedad de permitir a los jugadores que puedan participar en un club u otro durante una temporada. Esa determinación fue cumplida a cabalidad de acuerdo al procedimiento y a las normas específicas. Y aquí es muy importante aclarar que no es lo mismo un reglamento de un torneo que un reglamento del estatuto. El reglamento del torneo permite al comité ejecutivo, como ente también normativo y rector dentro del sistema de los campeonatos, a regular el campeonato o los campeonatos de acuerdo a sus determinaciones y en cumplimiento al artículo segundo del estatuto de la federación boliviana de fútbol. Es decir, que el comité cumplió con ese mandato, mandato que está respaldado por el estatuto del fútbol boliviano que obliga a que las directrices de la FIFA se cumplan de acuerdo a los procedimientos respectivos. El procedimiento se cumplió y se modificó las normas del campeonato de tal manera que se permitía y se permite a partir de ahora que los jugadores participen en otro club dentro de una misma temporada. ¿Qué es importante también aclarar? Seguro, aquí nace un criterio de por qué no se aplican las otras disposiciones que se adoptaron en esa oportunidad como por ejemplo el tema de los seis extranjeros. No se aplica esa determinación porque esa no forma parte del reglamento de campeonato. La determinación que tiene que ver con la presencia de extranjeros y naturalizados es una determinación del reglamento del estatuto. Por lo tanto, solo se puede modificar y aplicar esa determinación a partir de la presencia de un congreso, de la modificación en un congreso. Pero es más, señores periodistas, el estudio jurídico ha podido además advertir la necesidad de que este procedimiento se haga una consulta a FIFA. Y quiero hacerles saber hoy, en este instante, que se recibió la respuesta de FIFA en fecha 16 de julio, está la respuesta de FIFA y FIFA ha ratificado plenamente que la determinación que se ha asumido y el procedimiento que se ha asumido es absolutamente correcto, legal y legítimo. Por lo tanto, y ustedes les vamos a hacer circular la determinación de la FIFA, que me permito leerles. Dice, asimismo, entendemos que su federación ha modificado su reglamento interno, que es decir, el reglamento del torneo y ha transcrito literalmente la provisión pertinente. Consecuentemente, se puede considerar que dicha reforma es válida y vinculante. Es decir, que el procedimiento interno para la modificación del reglamento en cuestión ha sido cabalmente cumplido. Esta consulta a FIFA deja por demás cualquier especulación, cualquier criterio antojadizo o malintencionado queda totalmente desvirtuado. Por lo tanto, aquel club o aquella persona, aquel interesado en impugnar, yo le sugiero que no pierda su dinero. Pero si quiere hacerlo, que lo haga. Hemos hecho una aclaración perfecta, se ha hecho un estudio de la documentación pertinente y por lo tanto no se ha infligido ninguna norma que pueda generar la más mínima susceptibilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!